Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de FIFA Imperialismo, ya lo hicimos en la Argentina, hoy nos vamos a Inglaterra, Imperialismo, edición Premier League. Acá tenemos el mapa de Inglaterra con los equipos, a diferencia del video de Argentina, que le había asignado al azar las provincias, acá lo puse tal cual como tendría que ir, así que está cada equipo donde tiene que estar. Por ejemplo, acá en Londres hay 25 millones de equipos, está el Brentford, el Fulham, el Chelsea, el Crystal Palace, el West Ham, el Arsenal y el Tottenham, hay todos equipos en un solo lugar porque son todos de ahí. Por acá también tenemos al City, al United, al Liverpool y esta cosa que se ve acá azul es el Everton, está también el Leeds por ahí y hay muchos espacios blancos que se van a ir llenando a medida que la ruleta indique, por ejemplo, que el Leeds tiene que ir arriba. Arriba del Leeds hay un lugar vacío, no me pregunten en qué lugar de Inglaterra es ese porque no tengo ni idea. Bueno gente, hoy quiero hablarles de Binomo, una plataforma que la pueden descargar en sus celulares, también usar en la computadora, que es bastante entretenida y además trae plata, así que si les interesa sigan mirando esto. Acá estamos en lo que sería la página principal de Binomo, una vez que nos registramos, tenemos varias cosas para hacer, esto es lo más interesante, que es un poco una negociación. Después tenemos, por ejemplo, los mejores traders, podemos ver quiénes son los mejores, los más cracks, hay por ejemplo acá un brasilero crack, es el Neymar, el Ronaldinho de Binomo. Tenemos por acá también torneos de Binomo, podemos ver lo que se ve en mercados, son un poco como cursos que están bastante buenos, herramientas y estrategias de negociación, psicología de la negociación, si les interesa esto, los pueden aprender acá en Binomo. Y también tenemos una sección de educación, donde tenemos unos tutoriales totalmente gratuitos, como negociar en Binomo, como hacer un depósito, como retirar los fondos, que son los gráficos, todo. Vamos a hacer una negociación, tenemos acá diferentes activos, Crypto IDX, ADA, Litecoin, Bitcoin, hay un montón. Pueden elegir el que a ustedes más les guste, yo voy a usar el Crypto IDX porque tiene una ganancia del 85%, o sea si nosotros ponemos 80 nos podríamos llevar 148, si hacemos las cosas bien. Entonces, actualmente está muy arriba esto, yo voy a decir que va a bajar, voy en contra de lo que opina la mayoría, mi opinión es que esta negociación va a ir para abajo. El total de inversiones, lo dice ahí, es de 80 y las ganancias esperadas son de 148, tenemos que esperar estos 30 segundos, pero es un hecho, es un hecho que va a ir para abajo, todo lo que sube tiene que bajar. Uh, el equipo se está por ir a la B, estaba muy arriba, está peleando el descenso ahora, faltan 6 segundos. Nos quedan 5 segundos, 4, la verdad que hicimos una buena negociación, por eso nos llevamos las ganancias esperadas. Una ventaja que tiene Binomo es que pueden retirar 24-7 sin ningún problema, es domingo a las 3 de la mañana o miércoles a las 5 de la tarde pueden retirar. Y además si tienen alguna duda tienen atención y les van a contestar enseguida. Obviamente tienen el link a Binomo en la descripción donde pueden empezar a ganar dinero y también tienen una cuenta demo de 10.000 dólares para empezar a operar sin ningún tipo de riesgo. Ahora lo que tenemos que ver es cuáles van a ser los turnos de los equipos, hay 20 equipos, 20 premios, sorteamos y... Ahí está. Aston Villa es el que empieza y el último turno lo tiene el Nautican Forest. Vamos a girar la ruleta para ver contra quién juega el Aston Villa. Va para... a la derecha un poco para abajo, vamos a ver el mapa. Aston Villa, ¿dónde está? Listo. Clarísimamente el Aston Villa se va a quedar con todo este territorio. A la derecha del Aston Villa, abajo está esto, así que... El Aston Villa se va haciendo más grande. Una regla que no expliqué pero los que vieron el video de imperialismo anterior que subí en el canal lo saben, es que cuando se enfrentan dos equipos, el equipo que gana se lleva al mejor jugar de otro equipo. Es ahora el turno del Liverpool. A ver el Liverpool para dónde va. Para arriba o un poco a la derecha. A ver quién está por ahí. La flecha claramente indica esta parte de acá. No llega a ser tan a la derecha como para que sea el Manchester United. Así que el Liverpool se va a quedar con ese territorio. No sé por qué señaló la pantalla. Pobre el Everton, eh. El Everton está ahí encerrado. No se llega a ver ni el escudo. Se ve dos píxeles del escudo porque... Es muy chiquito el escudo. Es el turno del Manchester United. Estaba cerca del Liverpool, eh. Podría ser un partido. No, abajo no. Abajo no está el Liverpool. Abajo apenas un poquito para la derecha. Vamos a ver contra quién juega el Manchester United. Va, o si juega. Bueno, en realidad el Manchester United no juega contra nadie porque la flecha salió para abajo. Y abajo no está el City. Está esto. ¿Esto qué es? Una cosa aparte. Uy, esto me va a complicar todo. ¿Qué es esta cosa de acá? Geografía de Inglaterra en la mierda. Eso no lo aprendí en el colegio. No sé qué hacer con esta parte de acá, gente. Si darse la United. Si dejarla blanca. Porque acá está marcada como una separación. Así que no es. Esta parte veremos para quién va después. Es ahora el turno del Everton. Del Everton. Everton. Acabo de inventar un club. Vamos a girar la ruleta para ver contra quién le toca al Everton. No hay nadie ahí. Volvemos a girar la ruleta. Es que igual. Abajo. Abajo. Señoras y señores. Abajo. Y un poquito a la derecha del Everton. Está claramente el Liverpool. Así que se viene el derby de Merseyside. Primer partido. Primer partido que vamos a jugar en el video. Everton contra Liverpool. Vamos a tener al primer eliminado del video. Y encima va a ser en un clásico. Vamos a simular. El favorito para el descubrimiento de nadie. Es el Liverpool por el equipo que tiene. 4 a 0. Acaba de ganar el Liverpool. Bueno. El Everton es el primer eliminado de este video. Y además el Liverpool se va a llevar al mejor jugador del Everton. Que es Pickford. Muy buen arquero. Muy buen arquero. Que se va para el Liverpool. Buen arquero suplente. Pickford para el Liverpool. Está de titular a Alisson obviamente. Pero tiene en el banco a Jordan Pickford. Es ahora el turno del Leicester. Vamos a girar para ver contra quien le toca al Leicester. Arriba a la derecha. Inclinado. Arriba a la derecha e inclinado del Leicester. Está esta parte de acá. Que no tiene dueño. Así que. Ahora el Leicester tiene todo su territorio. Estamos viendo pocos partidos por ahora. Solamente uno. En cinco turnos. Es ahora el turno del Chelsea. Abajo a la izquierda. El Chelsea está en Londres. En Londres hay 35 millones de equipos. A ver contra quien juega el Chelsea. Contra alguien tiene que jugar. Claramente juega contra alguien. Tenemos al Chelsea. Contra el Crystal Palace. Abajo del Chelsea está el Crystal Palace. En esta manera de donde posicionan los equipos. Así que Chelsea y Crystal Palace. Segundo partido del video. Segundo partido Chelsea contra Crystal Palace. ¿Habrá sorpresa? ¿O no habrá sorpresa? Vamos a simular el partido. Y a ver qué onda. 4-0 otra vez. Igual que en el Liverpool contra el Everton. Otra goleada del equipo favorito. Es que los equipos que son de Londres. Juegan un torneo aparte. Literalmente. Porque están todos tan juntos. Y es como que de todos esos. Va a tener que dar uno. Si o si. Se van a tener que cagar a piñas. Y un equipo va a ser el representante de Londres. Seguramente. Así que me animo a decir que entre el Chelsea y Arsenal y el Tottenham. Que son grandes equipos. Y a la larga va a quedar solamente uno de ellos. Tenemos el turno del Southampton. Después el del West Ham. Vamos a ver el Southampton. Contra quién juega. El Southampton estaba ahí un poquito más abajo. Abajo del Southampton. ¿Quién está? Giramos de nuevo. Porque abajo del Southampton no hay nadie. Arriba a la derecha. ¿No está Londres por ahí? No. No está Londres. El Southampton. Que sin jugar partido. Se hace un poquito más grande. Ganando este territorio de acá. Bueno. Ojo con el Southampton. Tiene el peor equipo. Está último en la Premier. Pero bueno. Se va haciendo grande. En realidad no les conviene a los equipos malos hacerse grandes. Porque hay más chances que jueguen contra ellos. Les conviene ahí mantenerse chiquititos. Escondidos. Y llegar hasta el final. Así que al Southampton esto no le viene tan bien. Tenemos el turno del West Ham. Que está en Londres. Así que seguramente vaya a tener que jugar contra alguien. Abajo del West Ham hay alguien. Es que en realidad no puedo tomar esto de referencia. Es Londres. Entonces los de Londres se van a tener que pelear entre ellos. Yo no puedo darle esto al West Ham. Porque esto no es abajo de Londres en realidad. Así que los equipos de Londres. Giro de la ruleta de nuevo. Se tienen que enfrentar entre ellos. Ahí inclinado para la izquierda y un poco para arriba. A ver quién está. Y está el Arsenal. Ahí inclinado para arriba, para la izquierda. Está el Arsenal. Pero el partido va a ser Arsenal contra West Ham. Partido lindo. Uno de los dos. Se va a quedar afuera. Hay que limpiar Londres. Y sacar de todos esos equipos un representante. Ojo que en el FIFA no hay tanta diferencia entre el West Ham y el Arsenal. Tiene la misma cantidad de estrellas. Así que vamos a ver qué equipo pasa. Bueno, West Ham contra Arsenal. Vamos a ver qué equipo sigue con vida. Y qué equipo se muere. En caso de ganar el Arsenal. West Ham tiene por ejemplo a Declan Rice. Que sería un fichajazo para cualquier equipo de la Premier. Y afuera el Arsenal. Afuera el Arsenal. Lo ganó el West Ham en el alargue. Con gol de Pablo Fornals. Se refuerza lindo el Arsenal con Martin Odear. Muy buen fichaje para el West Ham. Y ojo porque los equipos mientras van ganando más partidos se van haciendo más fuertes. Cuando el Chelsea le ganó al Crystal Palace me olvidé de darle al mejor jugador al Chelsea. Así que Wilfred Saha se va para el Chelsea. El Chelsea tiene un equipazo por sí y va sumando. Es impresionante el equipo que tiene el Chelsea. Wilfred Saha no entra ni al banco suplente. Se queda ahí a la espera de tener algún minuto. Tenemos el turno del Barmout. Está ahí solo. Así que seguramente gane territorio sin jugar partido. A la derecha y un poquito para arriba. A ver quién está a la derecha del Barmout. El Barmout no gana ningún territorio. Tiene que jugar contra el Southampton. Lindo partido. Dos equipos de la parte baja. Uno de los dos se va a quedar afuera. Se juega el partido. Barmout contra Southampton. Con dos equipos de los peores en cuanto a calidad de plantel. Simulamos el partido y que gane el mejor. Ganó el Barmout. Afuera del Southampton. Realmente no tengo idea cuánta media tiene el mejor jugador del Southampton. Por ejemplo. 81 Warpros. Claro. Jugadorazo. Jugadorazo Warpros que se va a jugar al Barmout ahora. Ojo con el Barmout. Ahí ganó. Se hace grande. Y espera con la guardia alta a los de Londres. Tenemos ahora el turno de Newcastle. O sea el Newcastle está muy arriba. Creo que arriba de Newcastle no hay nadie. Y la realidad es que arriba a la derecha no hay nadie. O sea hay arriba más para la izquierda. Para la derecha no hay nadie. Así que giramos la ruleta de nuevo. A ver a quién le toca ahora el Newcastle. Otra vez al mismo lugar. Un poquito más a la izquierda y se la doy. Me está entroreando. Voy a eliminar. Voy a descalificar al Newcastle. Una más así y descalifico al Newcastle. Una más. Ahí está. Mami. El Newcastle que se expande sin jugar y encima trolleando al que está haciendo el video. Una cosa nunca antes vista. Tenemos ahora el turno del Leeds United. A la izquierda. A ver quién está. A la izquierda del Leeds. Uuuu. Contra el Liverpool. Juega contra el Liverpool el Leeds United. Me parece que hasta acá llegaron. Me parece. Me encantaría que este video no lo gane un favorito. Pero lo veo realmente complicado. Si ustedes dejan un like al video. Hay más chances de que gane un equipo que no es favorito. Y si encima se suscriben. Hay doble de chances de que el Leeds le gane al Liverpool. Por ejemplo. Simulamos. A ver qué pasa. ¡Se suscribieron todos! ¡Se suscribieron todos! 3 a 2. Gana el Leeds. Elimina al Liverpool. La cantidad de gente que se habrá suscrito y dejado like al video. No lo puedo creer. Eliminado el Liverpool del video. Vamos a darle al Leeds United. Al mejor jugador del Liverpool. A Salah. A Mohamed Salah. Ahora es jugador del Leeds. Se acaba de reforzar el Leeds de una manera. Pasó de estar eliminado a ser un potente candidato. Increíble. Increíble la eliminación del Liverpool. En manos del Leeds United. Que se queda con todo ese territorio. Y ahora. Que vengan. Que vengan. Que el Leeds se la banca. Me acabo de dar cuenta que me había olvidado de sacar al Everton. Que lo tengo que sacar. Y ahora esa parte del Everton. También es el Leeds. Tenemos el turno ahora del Manchester City. Manchester City está cerca del Leeds. Ojo que no vaya a ser cosa. Juegue de nuevo. Arriba a la derecha. Un poco inclinado. A ver quién está. Vamos a ver. No me la puedo creer. No. Me la puedo creer. Señoras y señores. Vuelve a jugar el Leeds. Ahora contra el Manchester City. La tiene muy complicada. Realmente. La tiene muy complicada el Leeds. Manchester City contra el Leeds. Confiamos en el Leeds. Que encima lo tiene Sara. ¿Por qué no creer en este equipo? ¿Por qué no seguir creyendo en este equipo? A ver qué pasa. No me lo puedo creer. Ganó el Leeds de nuevo. Le juro que no está armado. Le juro que no está armado. El Leeds vuelve a ganar un partido importantísimo y sigue con vida en este video. Ganó por penales. Costó. Pero se pasó. Les juro por lo que quieran que no estoy armando el video. Literalmente pensé que el Leeds iba a quedar afuera en las dos. Y ganó los dos partidos. Estos tipos están totalmente locos. ¿Y ahora quién les va a ganar? ¿A quién les va a agarrar ahora? De Bruyne creo. No, no los para nadie. No los para nadie. Es el mejor equipo del mundo. Afuera el Manchester Chiqui de Bruyne se va a jugar al Leeds United. Con Salah. Se está armando un lindo equipo en Leeds. Próximo turno para el Crystal Palace. Está eliminado. Así que no puede jugar. Tottenham tiene que jugar contra un equipo de Londres. Acuérdense. No puede salir de Londres. A la izquierda. A la izquierda el Tottenham. Y un poquito para arriba está el Brentford. No me voy a complicar mucho. Brentford contra Tottenham. Uno de los dos se tiene que quedar con esa parte. A ver si se define en cuanto antes quién es el verdadero representante de Tottenham. Todos de Londres así se pueden ir expandiendo. Porque si no se complica un poquito para los de Londres. Igual lo favorece eso. Porque si no juegan, si bien no crecen, tampoco quedan eliminados. Hace falta jugar de partido. Todos sabemos que va a pasar el Tottenham. Pero cómodo. Sí, pasó el Tottenham. Comodísimo. 3 a 0. Iván Toni. Gran delantero que se va a jugar al Tottenham ahora. Buen suplente para Harry Kane. Me estoy tardando mucho con el tema de Londres. Voy a hacer una cosa. Voy a decidir ya ahora. Se va a definir qué equipo va a representar a Londres. Acabo de crear una liga con semifinal y final. Cuatro equipos. Los cuatro equipos que llegan de Londres. Y a ver cómo se define esto. Porque si no, no terminamos más con este tema. Simulamos el primer partido. Fulham contra West Ham. Pasa el West Ham a la final. Y entre el Chelsea y el Tottenham. Dos grandes. Pasa el Chelsea a la final. Chelsea contra West Ham. Vamos a ver qué equipo representa a Londres. De una. Ya. Rápido. El Chelsea. No hay más. Chelsea va a representar a Londres en este video. Lo hago así porque si no voy a estar todo el video viendo quién carajo va a representar a Londres. Así que ya está. London is blue. Y a otra cosa. Seguimos. Le toca ahora al Brighton. A ver contra alguien jugar el Brighton. Igual el Brighton está muy alejado. No puedo creer. Abajo no hay nadie allá. No lo puedo creer. Pero por qué tengo tanta mala suerte con unas flechitas en este video. No hay nadie abajo del Brighton. ¿Me estás escuchando? Otra vez lo mismo. Bien. Bien. Para arriba. A ver. Arriba. Y está ahí. Sí. Ya está. No juega contra nadie. El Brighton que no juega con nadie. Pero que se expande. Se gana ese territorio. Ahí arriba. A la izquierda de ellos. Me da que es limítrofe. Ahí pueden ver que se llegan a chocar. Así que perfecto. Esa parte ahora es del Brighton. Ahora le toca a los Wolves. Pero los Wolves son un equipo que también están en una provincia. Justo con el Aston Villa. Ahí hice las cosas mal del arranque. Los voy a enfrentar. Y va a tener un representante de esa provincia. No sé si se dice provincia en Inglaterra. La verdad que no tengo ni idea. Wolves contra Aston Villa. Un equipo sigue. Un equipo se va afuera. El Aston Villa va a representar. Gana el Aston Villa que va a representar digamos toda esa provincia. O no sé cómo se diría en Inglaterra. El Chelsea le había ganado al Tottenham y al West Ham. O sea el mejor jugador del Tottenham. Y el West Ham tiene que ir a jugar al Chelsea ahora. O sea Harry Kane es jugador del Chelsea. El Chelsea está chetando de una manera impresionante. Y el mejor jugador del West Ham que era Odegaard. También se va a ir a jugar al Chelsea. El Chelsea tiene un equipazo. Pero bueno Londres es potente. Le costó muchísimo al Chelsea poder quedarse con todo Londres. Se merecen tener un equipazo. Y el Aston Villa que le había ganado a los Wolves. También se lleva a su mejor jugador que es Rubén Neves. Es ahora nuevo jugador del Aston Villa. Tenemos el último turno ya que es el del Nottingham Forest. Todos los otros equipos fueron eliminados. A ver contra quién juega el Nottingham. Claramente el Nottingham Forest juega contra el Leicester. Vamos a ver qué pasa. Nottingham Forest contra el Leicester. Creo que el Leicester tiene bastante mejor equipo. Pero es fútbol. Es fútbol. Pasó el Nottingham Forest. Pensé que la Vardy pero no. Es Madison. Es ahora nuevo jugador del Nottingham Forest. Quedan solamente 8 equipos. Ya se jugó toda la primera ronda de turnos. Así que voy a volver a sortear los turnos. Y a seguir. A ver cómo termina esto. Sorteamos los 8 turnos nuevos. Leicester va a ser el primero. Es el turno del Leicester United. La sorpresa de este video que juega contra un equipo de la derecha. O que se mueve para la derecha mejor dicho. Digo mejor dicho porque a la derecha del Leicester no hay ningún equipo. Pero sí hay digamos una provincia. Así que ataca para ahí. Y se queda con ese territorio. Estuvieron rápidos. Y ojo. El Leicester me da miedo ya. Ya no es más un humilde. Se volvió un equipo poderoso. Le toca ahora al nuevo castillo. Le toca a Newcastle. Vamos a girar a la ruleta. Y abajo está el Leicester. Así que se viene un partido lindo. Claramente Newcastle juega contra el Leicester. Yo digo que hasta acá llegó el Leicester United. Punto final de esta historia. No, no se termina nada muchachos. 5 a 4 gana el Leicester United por penales. Sigue con vida el equipo. Es una cosa. No los para nadie. No los para nadie ahora. Y se llevan a Trippier del Newcastle. No los para nadie estos muchachos ahora. A ver cómo queda el equipo del Leicester. Encima les viene bien. Les viene muy bien Trippier ahí del lateral derecho. Equipo totalmente serio. Ya tienen casi 5 estrellas. Le toca al Bormut. A ver cómo tiene que jugar el Bormut. O para dónde va el Bormut. Porque está muy abajo. No tiene un equipazo. Creo que ahí hay partido. Sí, sí, sí. Hay partido. A la derecha está el Brighton. Pensé que era el Chelsea. Pero no. Esa parte azul es del Brighton. Sin vueltas. A jugar. Pasó el Bormut por penales. Varios penales ya. Varias tandas de penales ya. En lo que va del video. Pasó el Bormut. Eliminado el Brighton. ¿Será McAllister el mejor jugador del Brighton? En cuanto a media no creo. El mejor jugador del Brighton. Que ahora es jugador del Bormut. Es McAllister. Definitivamente. Alexis McAllister. Nuevo jugador del Bormut. Está Warprose y McAllister. Empieza a jugar lindo ese equipo. Es ahora el turno del Aston Villa. A ver contra quién juega el Aston Villa. O para dónde va el Aston Villa. Para arriba a la izquierda. Se expande el Aston Villa. Ojo. Ahí está. Que vengan. Que vengan el United. Que vengan Nottingham Forest. Que el Aston Villa se la banca. Es el turno del Brighton. Pero ya no está con nosotros. Así que es el turno del Nottingham Forest. A ver contra quién le toca. Se mueve para la derecha. Y a la derecha no hay nadie. Así que no se mueve para ningún lado. Se vuelve a sortear esto. Para abajo. Para abajo. Si cae territorio. Se expande el Nottingham Forest. Que tiene dos Champions. Se va haciendo grandote. Eso sí. No tiene un gran equipo. Así que. No le conviene mucho. Se abra el turno del Chelsea. Que está ahí en Londres. Todavía no se expandió. Pero tiene un equipazo bárbaro. Se mueve para abajo. Y un poco a la izquierda. A ver. Y va a tener que jugar contra el Bormut. Chelsea contra Bormut. Y a ver quién gana. Enzo Fernández contra Alexis McAllister. Vamos a jugar. Y a ver qué pasa. Pasa el Chelsea. No hay sorpresas. Lo tienen a Harry Kane de delantero. Así que no sé qué se espera. El Chelsea lo veo como un gran candidato. Muy gran candidato. A ganar esto. A quedarse contra Inglaterra. Y se lleva nada más. El mejor jugador del Bormut. Que es Warpros. Se va para el Chelsea. Casi McAllister. Pero Warpros. Otro jugadorazo. No, no. Es que ya no hay lugar. No puede ser tan bueno este equipo. Mirá lo que es este plantel. ¿Cuántos mediocampistas hay buenos? Lo sacás a Enzo. Y está. Canté. Sacaría. Odegaard. No pongo a los más medias. Digamos. Dejo directamente a los que ya juegan en la realidad. Porque si no lo pondría Canté. Pero la cantidad de jugadores que tienen es impresionante. De buenos jugadores. Tenemos por último el turno del Manchester United. A ver a dónde se mueven los diablos rojos para a la derecha y abajo. El United que no va a jugar contra nadie en realidad. Sino que se queda con esta parte de acá. Y ahí ya se empieza a armar un lío. O varios equipos. Cerca. Eso va a terminar. Con varios partidos. Esto de acá. ¿Qué hago con esto de acá? Yo se lo doy al United. Ya está. Se lo doy al Manchester United. Esa parte de ahí. No sé si es una provincia aparte. No sé qué es eso. Pero ahora es del Manchester United. No me importa. Sorteamos 5 turnos más. Aston Villa. Nottingham Forest. Chelsea. Leeds. Y Manchester United. Se mueve primero el Aston Villa. A ver a dónde va el Aston Villa. A ver. No hay nadie ahí creo, ¿no? Sí que hay. A la izquierda del Aston Villa sí que hay. Aston Villa que sigue sin jugar pero ganando territorio. Cuidado con el Aston Villa porque... Está evitando partidos. Pero se van eliminando entre ellos los equipos. Así que... No vaya a ser cosa que lleguen a la final. Tiene aparte al mejor arquero del mundo en el último año. El Diu Martínez. Yo no quisiera jugar contra Aston Villa. Turno del Nauticam Forest. Giramos la ruleta un poquito más. Y a ver contra quien juega. El Nauticam Forest tuvo suerte. No va a jugar contra nadie. Se queda con esta parte de acá. Ahí está. Y... Se hace muy grande el Nauticam Forest sin jugar partidos casi. Le toca al Chelsea ahora. Se mueve el Chelsea. A ver para dónde va. Se mueve el Chelsea para dónde realmente. Porque es... ¿Cómo está? Es raro el Chelsea. Voy a hacer una cosa. Esto que voy a hacer es ilegal. Les voy a dar territorio al Chelsea acá. Porque si no es un quilombo ver contra quien juega al Chelsea. Aparte nadie va a llegar a ganar estas tierras si no las gana el Chelsea. A menos que los vengan a eliminar. De todas maneras abajo del Chelsea no hay nadie. Así que volvemos a girar la ruleta. Tiene que ser para arriba. Ahí arriba a la derecha. Va a depender mucho de dónde tomemos el arriba a la derecha. Porque el Chelsea... Es que es grande. Es gigante. ¿De dónde lo tomo? Arriba a la derecha del Chelsea hay 300 millones de equipos. Pero bueno. Va a atacar para acá. Arriba a la derecha. Va a atacar ahí. Y a otra cosa. Es el turno del Leeds. Un Leeds al que le gusta pelearse. Le gusta jugar contra todo el mundo. A ver si hay partidos. Porque no hay partidos en esta ronda. Abajo a la izquierda. A ver abajo del Leeds. ¿Cómo? Qué bien que me cabe el Leeds. Abajo del Leeds está el Manchester United. Se viene el partidazo. El Leeds se la banca. Los demás son todos cabones. Eliminaron al Liverpool. Eliminaron al City. Eliminaron al Newcastle. No vaya a ser cosa que eliminen también al Manchester United. ¿No? Digo. No. Hasta acá llegó el Leeds. Hasta acá llegó el video. Gente, sigan sin mí. Eliminado el Leeds United. Manchester United golea 5 a 2. Y es el mejor jugador del Leeds. O sea, Kevin De Bruyne se va a jugar al Manchester United. Potentísimo el United ahora. Complicado va a ser que no va en el video del Manchester United. O el Chelsea. Pasa que hay que ver si se enfrenta. Bueno, arriba está el United. Abajo está el Chelsea. Entre medio. Aston Villa y Nottingham Forest. Me parece que el video no pasa de esta próxima ronda de turnos. Bueno, lo sorteó pero no estaba grabando. Salió de estos turnos. United, Nottingham Forest, Aston Villa y Chelsea. Si lo hago de nuevo van a decir que está arreglado. Así que vamos a darle con estos. Manchester United que vuelve a avanzar. Para arriba. Evita enfrentamientos. Evita enfrentamientos. El Manchester United se mueve para arriba. Tranqui. Es el turno del Nottingham Forest ahora. A ver contra quién le toca. ¿Al Nottingham Forest a la izquierda? ¿No está el United ahí? El United se había movido tranquilo para arriba. Y el Nottingham Forest le va a romper los huevos. Le va a romper los huevos partido Nottingham Forest contra Manchester United. No tengo ningún tipo de dudas de qué pasa el United en este partido. Pero ninguna duda tengo. Y así fue. En alargue igual, eh. 2 a 1. Goles de De Bruyne y Bruno Fernández. El mejor del Nottingham Forest, Keylor Navas que se va para el Manchester United. Ahí está, 87 y media. Pensé que iba a ser Madison. Pero no. Me había olvidado de Keylor. Arquerazo Keylor Navas. Pero bueno, el United tiene otro arquerazo histórico encima del club como es De Gea. Así que va a tener que comer banco Keylor Navas. Es el turno ahora del Aston Villa. A ver qué hace el Aston Villa. Esperemos que no moleste a nadie. Y va a molestar al United del Aston Villa. El Aston Villa que va a molestar al United. Otro más. Y el Chelsea abajo. Muy tranquilamente. Zafando de todo sin molestar a nadie. Esperando su turno. Veremos qué pasa. Porque el Aston Villa tiene un buen equipo. Tiene al Liguo Martínez. Tiene por ahí a Rubén Neves que llegó hace poco con este video. Así que ojo, ojo con este partido. Yo creo que va a la largue. Bueno, no fue a la largue pero fue un partido peleado. 3-2. El Manchester United. Con dos goles de nuevo. Es uno de los últimos dos equipos que siguen en pie. Otro más el Aston Villa que molestó al United. Y afuera del video. Chau, chau. Pero primero hay que darle al United el mejor jugador de Aston Villa. Y si no me equivoco es el Diu Martínez. O sea, va a tener a De Gea, a Keylor y al Diu. Van a jugar con tres arqueros. Y sí, es el Diu Martínez. Así que Emiliano, Diu, Martínez. Se va al United a ser tercer arquero. Mentira, ¿qué tercer arquero? Que vengan los anti-Diu. El Diu Martínez es el arquero del Manchester United. Es el mejor arquero del mundo. Es ahora el turno del Chelsea. ¿Intentará seguir conquistando otros lados o irá a molestar al United también? A ver qué pasa. A ver qué dice la ruleta. ¿Será el último turno? Arriba a la derecha. ¿Sabes que me parece que no? No, zafó. Zafó, zafó el Chelsea. Va, zafó el Chelsea. No. Zafó de que no haya partido. Porque tranquilamente el Chelsea le puede ganar al United. No estoy diciendo que no. Vamos a ver. Chelsea o Manchester United. ¿Qué equipo se mueve primero? El Chelsea. Es el turno del Chelsea. A ver qué hace el Chelsea. ¿Para dónde va? Dale, jueguen de una vez, por favor. Para abajo no hay nadie. Para la derecha. No, sí que hay. No, los del Chelsea son unos tagones. Se mueven para la derecha. Es decir, simplemente. Toman esta parte de acá. Pero no tenemos partido. Están evitando al Manchester United. Por algún motivo. Es el turno ahora del Manchester United. Giramos con toda la flecha. Y se mueve para la izquierda. Otro más que evita partido. Yo esto no lo puedo creer. Están en modo cagones los dos equipos. Bueno, el Manchester United se mueve para la derecha. O sea que simplemente conquista esta parte de acá. Ninguno de los dos quiere jugar. Ninguno de los dos quiere jugar. Quieren seguir agarrando tierras, pero sin jugar partido. A partir de ahora no se sortea. Le toca al Chelsea. Después al United. Chelsea United. Así hasta que jueguen entre ellos. El Chelsea se mueve para la izquierda abajo. Abajo no hay nadie. Yo no lo puedo creer. Sí que había para abajo. Evitan el partido como sea. Es el turno ahora del Manchester United. A ver qué onda. Abajo a la derecha. Decime que sí, por favor. Salió abajo a la derecha. Y la parte más baja en el mapa del Manchester United. Es esta de acá. Si nos fijamos, al fin. Juegan Chelsea contra Manchester United. Y ya sí, el que gana tiene libertad para agarrar y conquistar toda Inglaterra. Vamos a jugar el último partido del fútbol inglés. A continuación tenemos el último partido de este imperialismo en Inglaterra. Entre el Chelsea y el Manchester United. Ahí lo vemos al colo de Bruyne jugando en el United. Cosas que pasan con este imperialismo. Los jugadores terminan jugando en cualquier otro equipo. Vemos a Peter Sech, ídolo del Chelsea. Yo creo que no hay ninguna duda que el equipo sorpresa fue el Leeds United. Eliminó al City y al Liverpool en el mismo video. Ahí tenemos el equipo titular del Chelsea. Que no hay muchas caras nuevas tampoco. Es verdad que lo tienen a Harry Kane como titular. Pero en lo que sería titulares no cambia mucho el equipo. Es verdad que en el banco de suplentes ganaron muchos jugadores muy buenos. El once del Chelsea con Kepa va a Gilles, Koulibaly, Silva, James, Chilwell, Kovacic y Enzo Fernández. Sterling, Joao Félix y arriba Harry Kane. Que se lo ganaron al Tottenham. Ojo, el United no se queda atrás. También tiene un equipazo. El Diego Martínez es el arquero. Lo tiene Alisandro Martínez. Bruno Fernández es el capitán del equipo. En el banco está Keylor Navas. De Gea es el tercer arquero. Ahí está el once. Que tiene a De Bruyne, tiene al Diego Martínez como nuevos fichajes. Pero bueno, también sumaron por ejemplo a Keylor Navas. El problema es que sumaron muchos arqueros y no era lo que necesitaban. Arranca el partido entre el Chelsea y el Manchester United. Se define qué equipo domina toda Inglaterra. Harry Kane, Kovacic. Harry Kane, pelota para Joao Félix. Kovacic, Kane. Gol del Chelsea. Once minutos. Gana el Chelsea 1-0 al Manchester United. Ya me lo veo en los comentarios. Culpa del Divo. No sé, pero bueno. Fue un lindo gol, fue un lindo gol. Golazo, la verdad. Muy buena jugada. Kovacic, Joao Félix. Kovacic. Pelota para Kane. Imposible para cualquier arquero. No, se equivocó el licha. Kane, Kane, Harry. Bien, Varane salvando. Se había equivocado el argentino. Sterling quiere el segundo. El Chelsea centro al área. Harry Kane. En salvo, Emiliano. El Divo Martínez. Estaba el segundo del Chelsea. Harry Kane sin parar. La juegan corta el Chelsea. Chilwell para Joao Félix. Centro de Joao. Va a ir a Gilles. Y se queda el Divo con esa pelota. Rashford. A ver, Marcus. Rashford para Weghorst. Es que es malísimo el bobo. De Bruyne. Weghorst. Eh, Bruno. Weghorst. Rashford. Quepa, que la manda al córner. 43 minutos. 1-0. Falta mucho todavía. Falta un tiempo. Y todavía no terminó el primero. Centro al área de Bruno. Buscándolo a Varane. La saca Koulibaly. Lissandro Martínez de Bruyne. Pelota para Weghorst. ¿Cuántas pelotas perdió? El 19. No, el 27. No sé. Pero por eso todas las pelotas se grande. Bueno, arranca el segundo tiempo entre el Chelsea y el Manchester United. Anthony. Buen pase de Anthony para Rashford. Está habilitado. Pelota para Bruno. Weghorst. ¿Qué hace Weghorst? Es horrible Weghorst. Se viene la contra ahora. Harry Kane con la pelota. Lo aguanta muy bien a Lissandro Martínez. Buen pase para Sterling. Luke Shaw que juega con el arquero. La saca el Divo. Y acá no pasó nada. Pelota de Dalot para Anthony. Se va. Se va el 21. Se va el Brasilero a Anthony. Anthony hace la Rashford. No la soltó nunca el Brasilero. Dalot el centro para Rashford. La saca Thiago Silva. Quedan 10 minutos. Me parece que Inglaterra se viste de azul. Enzo Fernández. Está jugando un buen partido. Pelota buena para Harry Kane. Kane para Sterling. Tiro de esquina. Para el Chelsea. Quedan 4 minutos nada más. Sale Weghorst. Un poquito tarde. Sale Weghorst. Jugó un partido espantoso. El holandés. Esto se termina gente. La tiene por acá De Bruyne. Pelota para Badia Shield. Badia Shield jugando con De Bruyne. Se termina el partido. Rashford. Luke Shaw. No van a buscar el gol. Se terminó señoras y señores. El Chelsea. Se queda con toda Inglaterra. El Chelsea que de la mano de Harry Kane. Le gana al Manchester United con un gol solo. Y se queda con toda Inglaterra. Salió de Londres. Costó salir de Londres. Porque había muchos buenos equipos ahí. Pero salieron. Y conquistaron toda Inglaterra. Merecidamente. La verdad que le ganó bien el Chelsea al United. Se queda con el territorio del Manchester United. Sacamos el escudo de acá. Esto lo ponemos por acá. Lo agrandamos. Y como ya no hay otro equipo que le impida seguir. El Chelsea conquista toda Inglaterra. Así terminamos el video. Espero que les haya gustado este imperialismo en la Premier League. Si quieren que lo haga por ejemplo en la Liga Española. Háganmelo saber. Tengo pensado otro imperialismo que también se va a venir dentro de poco. Y que siento que les va a gustar mucho. Así que nada. Rompan este video de likes. A ver si volvemos a tendencias en videojuegos. Como estuvimos con el video de imperialismo en la Argentina. Primera vez en tendencias. Estuvimos 23 en un momento. En videojuegos. La verdad. Muchas gracias a todos. A ver si con este video de la Premier volvemos a estar ahí. Y seguimos creciendo. Así que suscríbanse al canal. Si no se suscritos. Dejen like. Y nos vemos en la próxima. Chau chau.